que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a estar checando algo movidito, algo a ritmo de chilena y bueno, el tema que vamos a estar checando, como ya lo vieron en el titulo del video pues va a ser ese, ya saben vamos a estar viendo los acordes, la melodía y pues te invito a que te quieras estar viendo el video para que cheques el tutorial completo y para que no te pierdas el tutorial y puedas aprender la canción, ¿sale? antes de iniciar con el video te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho ahí compartas el video con tu amigo y lo que dejes tu me gusta también saber en la caja de comentarios que tal te ha parecido el video tutorial y pues vamos a darle esta canción está realmente corta, no tiene gran complicación simplemente vamos a estar repitiendo, repitiendo y pues nada, vamos a verlo empezaríamos de esta manera tenemos la nota de Do y Do sostenido, ¿sale? esto vamos a hacerlo Do, Re y revisamos al Do eso lo vamos a hacer 5 veces, ¿sale? 2, 3, 4, 5 en la quinta vez ya pasamos y llegamos a un Sol entonces lo haríamos de esta manera 5 veces, recuerden 1, 2, 3, 4, 5 Do y llegamos acá a esta nota de Sol ¿sale? esa sería la primera vuelta la primera parte vamos con la segunda que vendría siendo lo mismo igual, 5 golpes 5 veces 3, 4, 5 ahí llegamos hasta la nota de Fa en la segunda vuelta en la primera vuelta llegamos a Sol segunda nota de Fa ¿sale? segunda vuelta 2, 3, 4, 5 ahí lo tenemos vamos a primera y segunda vuelta 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 y Fa ¿sale? 3, 4, 5 ¿sale? 5, 5 y caemos en Fa en Sol, perdón segunda vuelta caemos en Fa pasamos a la siguiente parte viene la parte del zapateo ¿sale? empezamos con 3 golpes 2, 3 ¿sale? ahí lo tenemos 3 golpes 3 golpes 2, 3 ¿sale? siguiente parte para acabar la parte del zapateado seguimos con 3 golpes 2, 3 3 golpes y caemos en la nota de Fa ¿sale? una vez más 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí está venimos de acá una vez más una vez más ahí lo tenemos ¿sale? esa sería la parte del zapateado ahí venimos vamos a hacerlo completo venimos segunda vuelta zapateado 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 retimo y regresamos a hacer lo anterior ¿sale? y prácticamente esa sería toda la melodía está repitiendo repitiendo ¿sale? ahí lo tenemos aquí tenemos el prismo de chilena aquí tenemos el prismo de chilena ¿sale? y volvemos a repetir la canción una y otra y otra y otra y otra vez ¿sale? bueno pues ahí tenemos y ya vamos a checar los acordes los acordes serían solamente dos ¿sale? tenemos el fa menor y también tenemos el el do mayor fa menor y do mayor ¿sale? ahí lo tenemos entraríamos en fa do menor pasamos a do y caemos en fa nuevamente do fa do y fa sería fa do fa y do ¿sale? sería el cambio de acordes que estaríamos haciendo durante la melodía durante la chilena y el zapateado ¿sale? entonces pues ahí tenemos ya la canción completa la melodía los acordes y pues nada más sería cuestión de práctica